paisanos paisanos como estamos buenos días buenos días en esta ocasión me van a acompañar a hacer un pequeño vídeo me encuentro en el municipio de santa maría yupiti y se alcanza a ver el municipio es el municipio de santa maría yupiti al fondo más abajito está el municipio de santiago nuyo santa maría yupiti está situado en la región de la mixteca la mayoría de la gente de aquí pues se dedican el cultivo de café a la siembra de maíz de riego maíz de temporada cuando gusten comprar café molido pues mucha mucha de la gente de aquí se dedican a vender así que los invitados cuando gusten el mejor café de la región natural pues en santa maría yupiti sus agencias seis de sus agencias se dedican al cultivo de café que es guadalupe miramar caballo rusio paz y progreso sara rosa buena vista rey en el grande son las agencias que se dedican que la mayoría de la gente se dedica al cultivo de café y los pueden atender ella es café muy rico y el sabor pues es único verdad natural así que ya saben ya saben paisanos cuando gusten santa maría yupiti los recibe con los brazos abiertos por el momento pues voy a recoger un racimo de plátano que tenemos para que ya el platanarro se dobló y el racimo ya está bueno para recogerlo ya está macizo ya está ya está listo para recogerlo así que detrasamos de aquí en unos 15 días por mucho ya estará listo pues aquí ya estamos vamos a sacar el racimo para arriba a ver si no nos caemos si me caigo no voy a recortar el vídeo y luego lo subo no además no se burlen de mí me van a preguntar qué voy a hacer con estas plantas pues me las traje porque hay una parte donde de plano no hay árboles hay maleza pero hace falta tener árboles que las hojas se conviertan en abono después y es por eso y ahorita que estamos en tiempo de lluvia me van a preguntar o me van a criticar que por qué no que por qué nada más lo arranqué porque ahorita ya está lluviendo me van a decir que lo arranqué a lo loco y si es cierto lo arranqué a lo loco pero la mayoría de la gente de aquí cuando ya estamos en tiempo de lluvia arrancan una planta y lo trasplanten y tenemos el 70 o 80 por ciento que va a pegar porque ya llueve más seguido no hay necesidad de tener una planta en una maceta cuando ya está lloviendo seguido tal es por ahí van a salir lo sabe lo todo que van a criticar no hay que pensar en nada más en nosotros hay que pensar en nuestros hijos hay que pensar en nuestros hijos que la mayoría de nosotros pues ocupamos leña entonces también si no tenemos árboles pues no hay leña hay que comprar o hay que seguir tumbando y si no plantamos pues le estamos dando en la torre al planeta al terreno que no hay ni árboles para cortar para poder sacar leña para nosotros si no hay leña hay que comprar gas si no hay dinero para comprar gas ya estuvo que nos pregamos nosotros así que es mejor tener un arbolito en cualquier momento pues se ocupa se ocupa para muchas cosas no nada más para leña podemos sacar madera para alguna casita ya sea para nosotros mismos o casa para los animales si tenemos pollo tenemos queremos armar un corral pues tenemos de dónde no si no tenemos arbolitos pues prácticamente no se puede hacer nada así que me van a acompañar así que vamos a ir a ver a dónde podemos plantar todo lo que traje sales saluditos como pueden ver en este terreno pues no hay no hay árboles así grandes verdad tenemos este pero pues igual está chido y lo que queremos es que haya más árboles para en algún momento queremos tirar algo pues hay de dónde así que aquí ya tenemos la primera aquí ya tenemos otra planta por aquí ya tenemos otra aquí tenemos otra y así seguimos hasta salir por allá arriba en nuestro bello estado de Oaxaca en nuestro bello estado